El gobierno sandinista a través del Ministerio de la Familia en el municipio de San José de los Remates llevó a cabo la entrega de paquetes alimenticios a madres que han tenido partos múltiples. Estas madres expresaron sentirse alegres y agradecidas con el comandante Daniel Ortega por esta restitución de derecho. Mira yo me siento alegre porque mis niños pues ellos saben que es una ayuda para unos niños porque ellos necesitan y uno pues también lo necesita. Porque usted sabe que ahorita cuando uno gana, mira me gusta mi parada. Y para cual lo completo hemos vivido la justicia. Entonces lo doy gracias a Dios y a nuestro gobierno que nos permitió la ayuda para nosotros los niños. Bueno me siento feliz, verdad, bien contenta porque bueno ya con eso ya les doy comer a mis niñas y me ayudo yo también un poquito. Han venido a beneficiar a estas familias ya que estas madres son madres solteras de escasos recursos y con esto han venido a apoyar un poco más lo que es la economía de sus familias. Con imágenes de Fabio Ríos, Francisco Bando, Rey de Comunicadores, San José de los Remates. Gracias.